Estoy cansado De amar y no ser amado Vivir con las heridas De amores que me han engañado Escúchame Ya no puedo llorar más Mi alma no soporta más Estoy perdiendo la confianza Confianza para amar Anda y dime la verdad Cuéntame todos tus secretos Dime si a mí me quieres Si esto para ti es un juego Ya no puedo llorar más Mi alma no soporta más Estoy perdiendo la confianza 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 para amar Anda y dime la verdad Cuéntame todos tus secretos Dime si a mí me quieres Si esto para ti es un juego Anda y sé sincera ¿Acaso no tienes piedad? Por alguien quien te dio Amor 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 Ay amor Ay, amor Ay, amor